Vamos a covertir una vaca en una vaca A covertirte en una vaca No, 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 no Quiero que convalidar un covertir una vaca a una gente Voy a llamar a sus papas Convalidar un covertir una vaca a una gente Convalidar un covertir una vaca a una gente Váyanse a su cuarto los dos